¿Por qué vamos con la noticia? Porque hace un par de días fue el Día Internacional de la Astronomía. Bueno, se realiza cada 20 o 21 de marzo en el día de nuestro equinoccio de otoño. Ya que la duración del día es igual a la de la noche en toda la Tierra, ¿ya? Así que, bueno, nosotros sabemos que la astronomía en Chile es fuerte, es muy fuerte, tiene un campo bastante amplio. Y como ustedes saben también, Chile es considerado como uno de los cielos más limpios a nivel mundial. Tú, Marcelo, ¿qué te parece este día? Que le hayan dado un día. Me parece excelente, porque tal cual como señalas, Chile prácticamente lleva a la delantera en cuanto a observación astronómica. Recordemos que la Universidad de Chile firmó un contrato con la ESO por allá del año 1963, donde se comenzaron a desarrollar varios proyectos, la construcción también de telescopios. Pero, ojo, tampoco estuvo exente de crítica, porque el gobierno de la época, en vez de llevar a astrónomos, llevó a personeros políticos para ciertos contratos. Así que por ahí también hubieron algunos problemillas, ¿sabes? Pero bueno, eso queda para otra conversación. Pero sí, yo creo que sí, Chile obviamente tiene los mejores cielos. Por algo se han descubierto algunos detalles de acá, del famoso viajero que llega primero. Si yo le digo, el viajero que llega primero, yo creo que casi nadie va, o algunos de nuestros amigos van a saber qué significa el viajero que llega primero. ¿Me dejaste con la boca abierta? Se descubrieron detalles desde Hawái, desde el telescopio Pan-Star, y el viajero que llega primero significa el Ouma-Mua. Este objeto que generó un revuelo, un revuelo en el año 2017, cuando salió la noticia, y que a posteriori se comenzaron a realizar alguna entrevista, porque un astrónomo, yo lo leía, Bill Loeb, decía que efectivamente eso no era un asteroide, sino que por causa de sus aceleraciones, eso parecería más bien una vela solar, o sea, algo tecnológico. Pero fíjate que él no fue el primero, fue Esmuel Vieric, quien aludió primero la posibilidad de que no era, entre comillas, natural, era algo más tecnológico, no era natural. Y bueno, a posteriori llega todo eso, que decían que por fin estamos siendo visitados por un objeto que venía desde no se sabe qué galaxia, pero los últimos reportes dicen que sería parte de un planeta, así como tipo Plutón, algo muy pequeño, incluso se le cambió hasta la forma. Ya no es esa figura alargada, que parecería barco, sino más bien una galleta, una tritón, es lo que se hace, digamos, a partir de los estudios se hace una descripción gráfica, no es una foto real, digamos, sino es un dibujo de lo que aparentemente tiene, la forma de ese planeto y, como dicen algunos, la parte parecería brutal. Y es curioso porque la astronomía o algunos estudiosos no han estado exento también de dicho tal cual. Yo me recuerdo, por ejemplo, en la radioastrónoma Francis Drake, cuando inició el proyecto OSMA, con la finalidad de poder contactar civilizaciones inteligentes, que tampoco no tuvo exento de críticas, porque como decían, no contactáramos con seres más avanzados que nosotros porque nos iban a esclavizar. Claro. A ese nivel llegó todo. Pero sí, la astronomía bien llevada es muy bonita. Yo creo que la ufología tiene que aprender mucho de la astronomía. ¿En qué sentido? Cuando se lanza algún tipo de estudio, algún reporte, ese estudio tiene que ser investigado, tiene que ser analizado, tiene que ser revisado por los pares. Para alguna manera desbancar los pares científicos. Lamentablemente en una ufología, cualquier, te pueden hacer una noticia y te dicen, sí, esto es, pero te das cuenta que con una leve revisión te das cuenta que no tiene relación con algo relativo al tema de los OSMIS o al fenómeno aeronómalo. Si no, más bien puede ser tal cual como comentamos, un planeta, una bolsa, algo totalmente inestimable. Pero tenemos que aprender eso de la ciencia. La ufología tiene que armarse ya de una buena base. Existen buenos reportes. Yo me recuerdo, por ejemplo, al panel Sturrock, donde también se hizo una entrevista a varios astrónomos, donde se entrevistaron cerca de 1.000, 3.000 científicos y también le hicieron la consulta sobre el tema de los OSMIS y la mayoría contestó que había tenido experiencias, otros, en cambio, querían saber más de lo que pasaba ahí y otros no hallaban cómo tratar de investigar estas situaciones. Es decir, que es un buen sabor de boca el informe Sturrock, que fue realizado por allá en los 70. Interesante. Me parece brillante tu postura de decir tenemos que convivir juntos porque ambos miramos hacia el exterior, ambos miramos hacia lo que está más allá del cielo y si creemos que estas naves o el fenómeno OVNI está fuera de nuestro planeta, que son seres que vienen de otras galaxias quizás o son viajeros, como dicen por ahí, por los hoyos negros, a través de otras dimensiones quizás, Es bueno que convivan juntos. Claro, son cosmonautas y que convivan juntos. Marcelo, ¿tú conoces algún lugar donde está, como no sé, las bases astronómicas? ¿Has ido a algún lugar en específico? No, fíjate, no he tenido la oportunidad. Estuve en el norte, sí, en Arica, una charla, pero no tuvimos la oportunidad de ir a Antofagasta, a todos los centros. La Serena, obviamente, tenemos algo más cerca acá, pero no he tenido la oportunidad de ir. Pero me gusta bastante la astronomía, yo la sigo. Es ahí que uno te das cuenta de que la ufología, o astronomía, la astronomía como tal, nace en el año 1910, con las observaciones de Galileo Galilei. Sí. Fíjate que interesante, al ver los cláteres de la Luna, 1610, imagínate. Pero la astronomía, fíjate, tiene antecedentes muy ricos en información. ¿Me creías tú que en el año 584 a.C. había un filósofo griego, observador, llamado Tales de Cleto, que él anticipó, digamos, un eclipse solar. Y ese eclipse, en medio de una guerra, entre Media y Libia, cuando estaban en plena batalla, se empieza a oscurecer. Y eso fue como una señal. Y eso fue como una guerra, fíjate. Claro, pero Tales de Milito anticipó eso. Imagínate, el año 584 a.C. Mira qué interesante. Y sin la tecnología de hoy en día. Y bueno, y también se decía, cuando comenzaron, yo me acuerdo, Nicolás Copérrico hablaba de que la Tierra era redonda. Sí. También decían hexágoras, también decían que la Tierra era redonda. Y hoy, con toda la tecnología que tenemos a mano, nos faltan los terraplanistas. Es otro tema de conversaciones. Es curioso. Oye, Marcelo, vamos a, a cómo se llama, ahora que no, ninguno, ninguno de los dos conoce un observatorio, vamos, a las personas que trabajan en el observatorio, les dejamos, cordialmente, nos autoinvitamos para que nos invite, para ver si podemos un día hacer un programa desde un observatorio. ¿Están escuchando por ahí? Claro, si están escuchando por ahí, que no. en Twitter. ¡Gracias!